Así es chicos, me encuentro reportando desde Las Vegas, Nevada y desgraciadamente hoy es un día muy triste pues el mundo grupero se ha vuelto a manchar de sangre ahora con el asesinato de José Valdenegro, baterista del grupo Enigma Norteño. Acompáñenme a ver esto que les preparé. Ejecutado, muerto a balazos y encobijado, encontraron el pasado viernes 30 de marzo al baterista de Enigma Norteño, José Valdenegro Valdés, quien fue privado de su libertad el jueves en la mañana en un centro comercial de Culiacán, Sinaloa. Hay una epidemia en todo Culiacán, todos traen el virus, el virus monetar, 100%. Antes era pistolero, nomás que lo sacamos de ahí, del mundo bajo. A ver, a ver si aprendí. Con este asesinato, el mundo grupero se encuentra una vez más de luto. Algunos famosos nos dan su reacción ante esta tragedia. Estoy muy triste, sí, estaba viendo ahorita las noticias, también buen amigo, gran amigo y realmente nos llena de tristeza este tipo de situaciones. Pues primero que nada quiero darle mi más sentido PCM y mis condolencias a la familia de José. Creo que es una gran tristeza a lo que ha llegado a convertirse en nuestro país. Muy triste, yo creo que todos mis compañeros, colegas, nos unimos a esta pena de nuestro amigo José, gran músico, otro gran elemento que se nos pierde, que pierde la música. Que en paz descanse, José Valdenegro Valdés.